La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha presentado la orden por la que se determina el contenido de la prestación pública de teleasistencia. Una orden que ya está disponible en gobierno abierto para que los ciudadanos puedan hacer sus aportaciones y que convierte la teleasistencia en un servicio más avanzado tecnológicamente y que permite anticiparse a las actuaciones. La teleasistencia avanzada incluye la gestión de alertas derivada de la interpretación automática de datos de la telemonitorización de la persona y su entorno esto que es pues tanto que puedan existir riesgos en el hogar, detección de humos, de fuego, fugas de gas, de agua como derivados de la propia actividad de la persona en el propio domicilio en relación con la alteración de sus propios patrones de comportamiento. Esto es control de presencia, inactividad, salirse fuera del perímetro de actividad establecido que pongan de manifiesto un riesgo o una situación de necesidad. También telemonitorización fuera del domicilio en el entorno a través de dispositivos móviles como puede ser la geolocalización, presencia en entornos no seguros, etc. La petición y recordatorio de citas médicas, el seguimiento proactivo periódico del estado de salud y situación de dependencia, seguimiento proactivo del cuidador para la prevención de situaciones de agotamiento, seguimiento proactivo periódico en procesos de duelo o en situaciones de soledad y aislamiento, cuando se den riesgos específicos como posibles situaciones de maltrato o de suicidio, en situaciones de convalescencia o rehabilitación. Además, esta orden deja abierta la posibilidad de ir incorporando más servicios.